Hola amigos, ¿cómo están? Se acaban los Juegos Panamericanos. Santiago fue realmente una sede de lujo para los Juegos que ya terminan. ¿Cómo le fue a Chile en esta oportunidad en relación al año 2019? Le hago la noticia. Dice, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Chile logró su mayor cosecha en la historia en este evento. Totalizó 50 medallas con 13 de oros, 19 de plata y 18 de bronce. Veamos cómo le está yendo ahora o cómo le fue ahora. Bueno, ahora Chile, en Santiago 2023, obtiene 79 medallas, 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce. Es cierto, hay una medalla menos de oro en relación a Lima 2019, pero hay muchísimas más medallas de plata y el doble de medallas de bronce. 79 medallas es un gran logro, porque son 29 medallas más que hace cuatro años atrás en Perú. Realmente hay que felicitar a la delegación chilena, porque obtuvo un gran resultado para este país. Si bien son segundo y tercero lugar en la mayoría de las medallas, pero indica que hay un logro. Porque hay que pensar que participaron 40 países en los Panamericanos. Bien por Chile, bien por la nueva cosecha de deportistas. Y vamos, que en los próximos Juegos Panamericanos hay que seguir ganando más medallas de oro. Y ojalá superar las 79 medallas que en total obtiene Chile. Bien por todos los atletas chilenos.